No todos vamos a morir, no todos vamos a morir, no todos vamos a morir, y no van a hacerse el tiempo. El verano se aproxima, el verano se aproxima, y no se planteaba. El verano se aproxima, el verano se aproxima, y no se planteaba. El verano se aproxima, el verano se aproxima.